Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy traeré un video distinto, les voy a traer un videíto sobre el top de mis 5 series preferidas. Las iré poniendo en orden de acuerdo a mis gustos y mis preferencias. Los leo en los comentarios, no olviden suscribirse a mi canal y tocar la campanita para que leen las notificaciones. Comenzamos. Esta aplicación es la que uso diariamente para disfrutar de distintas series y películas y siempre estoy actualizada respecto a lo último que va saliendo. Tengo algunas más pero decidí escoger esta porque son las que más me gustan. Ahora sí, comenzamos. Top número 5 Esta serie es una serie de la secuela de vikingos, 100 años después de una nueva generación de héroes legendarios para formar su destino y cambiar su historia. Esta serie ocupa este número porque no es una de mis series preferidas como tal, por eso se ocupa dentro del número de top, pero independientemente está muy buena y se las recomiendo, la pueden ver. Accomplido. En la investigación de un barco de Asaleo West. Encontre la tierra que creo que está ahí. La verdad es que escucho los gritos por los muertos. Llegué por el control de este lugar. Quizás este no es el último hogar para luchar. Quizás este no es el lugar. Quizás este no es el lugar. Yo soy el líder del norte de la República. Ahora soy el forster de la hermosa. Quizás el reino de los hypocrites. Tu espéramos la tendencia de violencia es conocida. A veces hay necesidad de este tipo de remedio. La vikinga es una buena amiga para tener. Tu hermosa. No cameo buscando respuestas y solo no hay preguntas. Es solo un minuto de tiempo antes de descubrir tu secreto. Estamos rodeados por los cristianos. El Dios los comandó a los que les... ¿Dónde vas cuando has perdido todo? Vuelves a casa. Todo lo que hemos hecho. Desde el principio de nuestra francesa. Con ellos juntos. Ahora es hora de nos luchar. Una vez más. Top número 4 Esta miniserie está basada en hechos reales. Cuenta con siete episodios. El protagonista de la serie se llama Donny Don. Que es un comediante y trabaja en un bar. Y es acosada por Marta. Una señora que entra a su lugar de trabajo. Y esta al tener un lindo gesto con ella. Lo invita a una taza de té. A partir de ahí durante los tres primeros años. El niño la gozó por todos los lugares. El niño la gozó por todos los días. ¡Domny! 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 Top número 3 Sin hacer spoiler, la protagonista se va de casa para asistir a una fiesta. Que lo que sería una noche de diversión, terminó siendo una terrible experiencia. Donde comienzan a gozarla mediante mensajes de texto desde una cuenta anónima. Por otro lado, toma la iniciativa de combatir los problemas existentes entre la escuela. En cambio están ahí. En nuestro alrededor. Invisibles. Pasando inadvertidos como un tiburón nadando bajo el agua de una playa. Solo voy a hacerte unas preguntas, ¿de acuerdo? ¿Eres tú la persona que sale en las fotografías de ese perfil? Te lo juro que eres la mejor amiga del mundo. Te lo he dicho alguna vez, que te quiero. Pues habéis ido de fiesta sin mí. Alma se ha escapado. La verdad, ¿qué hacemos con ella? ¿Y Alma? ¡Alma! Es muy raro. ¿Dónde está Alma? Alma. Ábreme, tía, que sé que estás ahí. ¿De dónde has sacado esto? Está rolando por ahí. Estás un poco rara desde lo de la fiesta. ¿Qué pasó? Me dio por andar y me perdí. Pero dudo mucho que esa zorra acabe el bachillerato. Oye, no te pases, que es mi amiga. ¿Seguro que no sabes quién te lo ha enviado? Joder. Top número 2. No te lo ha enviado. ¡Gracias! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ah, sí. Letters. Until he knows the real you, he cannot possibly love you. Colin Kellogg discovered my secret. Whistledown is power. If it's too difficult for you to reveal the truth, I will reveal it to him myself. Is there some secret you were not telling me? Colin, I can take care of myself. Then what good am I to you? How most seasons of our marriage might follow a pattern, this season is surely a surprise. Your duty is to cater to Mr. Bridget of dreams. What about my dreams? Ladies do not have dreams, they have husbands. Gossip as I might. This author cannot tolerate a lie. Y el top número uno. Esta serie trata acerca de la vida de una adolescente, neurodivergente llamada Harris Manners, quien en la vida le da un gran cambio para adentrarse a la vida de la moda y balanceando su vida entre su nueva forma de vida y su tiempo escolar. This is Harriet Manners, and I am a geek. But my entire life is about to change. And frankly, it's about time. We've got three days to put together the most important casting of the year. Our client is seeking a raw talent. Oh, redhead. I am too sexy for my heart. Take it off, now. I'm so sorry. Wilbur Evans, your fairy godmother. They're here to offer you the biggest opportunity of your life. I'm sure there have been much bigger opportunities. Why don't you come down and do some trial shots? Yeah, you do walk away. Who in the world is that? All good. A boy. Okay, ladies, let's see those walks. Tonight I'm gonna take a chance, so here's... She was an earlier cousin of the Tyrannosaurus Rex. She? Oh yeah, definitely. I'm not sure that I can do this. You also have eyes on me. I have to give all the interviews. Harriet Manners? What have you done? Harriet will always be my little girl. I'm not really letting nobody else define her by a label. I don't really think I'm cut out for the fashion world. I feel like she might be exactly what we need. Remember, they're more scared of you than you are of them. Fly. This is a story for anyone who's ever wanted to fit in. Sometimes to change your life, you have to stand out. I hope, because of the language that's it. I'm not sure why someone wants to punt out different things. I don't know if you guys want to know why I am supposed to talk about it. I think, don't y'all, and I'm trying to make it happen to you. And it's a story of a rumor. It's all about a puisque of mine. It's all about the TV series. I keep with the radio series.